Y fijaros, en aquella época era muy habitual que cuando tú hacías un retrato de alguien influyente, y este Johannes Kleberger era influyente, se le colocara un cierto elemento simbólico de protección. Yo no sé si en este cuadro estáis viendo algo diferente que sería ese elemento apotropaico, ese elemento de protección. Este era un comerciante alemán que vivió en Lyon durante prácticamente toda su vida en Francia, de hecho está considerado como el valido del rey Francisco I, y bueno, pues era una persona rica, influyente, y encarga un retrato a Durero, que era el retratista mayor que había en aquella época. Si tú tenías dinero, ¿a quién se lo encargabas? Al mejor pintor. Y Durero lo hace. Muy bien. Pero le dice, cuidado, este cuadro tiene que ser algo especial, no solo está mi retrato, sino que tiene que ser un cuadro de protección. Este hombre, su signo zodiacal era Leo, y aquí Chan Chan le mete un elemento de protección, que casi pasa desapercibido, porque este es su escudo, el escudo de armas, esto tiene que ver con un elemento mitológico, pero incluye un elemento de protección relativo a su signo zodiacal, Leo. Lo voy a poner más amplio. Sol incorde leonis. El corazón del león está protegido por el sol. Este es el símbolo de Leo, ¿vale? Y fijaros que hay seis luminarias. Entonces, esto que lo vimos en el cuadro anterior, lo voy a poner otra vez para que lo veáis. He ampliado este trocito de aquí, ¿lo ves? Entonces, fijaros, este detalle que puede pasar desapercibido es un elemento talismánico, es un elemento de protección, porque Kleberger era del signo Leo, la estrella más brillante de la constelación de Leo, es Regulus, y lo que está haciendo es que su símbolo, que es Leo, está protegido por el sol, por distintos soles, es decir, por distintas luminarias, y eso es un anticipo de prosperidad, de gloria, de triunfo. Es decir, le está colocando un elemento, que por cierto está basado en las obras de la oculta filosofía, por ejemplo, de los distintos autores esotéricos de aquella época, del siglo XVI, para protegerle. Esto, ya digo, es muy llamativo. En este caso, se ve casi casi con relativa facilidad, pero es que hay otros cuadros donde no se ve tan claro. Por ejemplo, aquí. Este cuadro creo que también le conocéis, ¿no? Es muy famoso, el famoso Matrimonio Arnold Finney, de Jan van Eyck. En fin, es el clásico cuadro que tiene todos los elementos de la escuela holandesa de aquel momento. Es decir, estamos hablando de un cuadro muy detallista, con muchos elementos realistas, que lo que se busca es una naturalidad en todo lo que se hace. Es decir, aquí no se busca nada abstracto ni nada simbólico, sino muchos elementos. Pero los elementos sí que tienen sus mensajes respectivos. Aquí vemos a Giovanni Arnold Finney, que se está casando con su mujer. Bueno, perfecto. Veis la mujer, como tiene agachada la cabeza, en una posición de sumisión. Tiene la mano colocada en el vientre, que parece que está abultado, lo cual parece indicar que estaría embarazada. Hay un espejo aquí, con diez pequeños cuadritos, que serían diez figuras que corresponden al vía crucis. El vía crucis realmente tiene catorce figuras, pero en este caso son diez. Pero también como un elemento de protección. Veis que hay una lámpara, con una luz encendida, un perro, que esto es uno de los perros belgas del momento, que era un grifón, un grifón belga, que se llamaba, pero que simboliza la fidelidad, que está justo a los pies. Veis aquí los zuecos del hombre, que están mirando para el exterior, y los zuecos de la mujer, que están justo debajo de la cama, como para decir qué parte del hogar le corresponde a cada uno de los miembros de esta escena. Todo lo que hay aquí, incluso el color verde, que es el color de la fertilidad, se supone que está encinta, el color rojo, el color de la pasión. No sé si veis aquí unas frutas. ¿Distinguís qué frutas son esas? O sea, son naranjas. Naranjas en aquella época, en el siglo XV, las naranjas eran un elemento de lujo. Podían ser de la China, o de cualquier parte, o podía ser de España. Pero en todo caso, el que tuviera naranjas, quiere decir que tenía dinero para poder comprarlas. Por lo tanto, el que se hayan pintado naranjas ahí, está indicando de que este matrimonio tenía dinero. Por supuesto, para contratar a Jean Van Eyck, que era el pintor de cámara del momento. Fijaros, una escena, un detalle de la lámpara. ¿Qué veis ahí? Solo hay una vela encendida. ¿Ves? Ninguna otra tiene velas. Esta es la vela del amor, de la pasión. Como diciendo, cuidado, porque si esta vela se apaga, también la pasión se puede apagar, y por lo tanto, ese matrimonio duraría lo que dura. Y aquí tienes un autógrafo del propio pintor, de Jean Van Eyck, que en latín dice Jean Van Eyck estuvo aquí. Y luego te pone el año. Qué curioso. Y luego, en uno de los pomos que tiene la cama, aquí lo veis en detalle, está una santa. Se considera que puede ser, por el dragón que hay aquí abajo, que podría ser Santa Marta o Santa Margarita. En todo caso, una es la patrona de la fertilidad y la otra es la patrona de los partos. Lo cual nos está indicando que efectivamente la mujer de Arnolfini está embarazada. ¿Veis cantidad de cosillas? Ahí tenéis el espejo. ¿Os acordáis? Aquí estaría la lámpara ahí arriba. Aquí estaría la firma del pintor, Jean Van Eyck estuvo aquí. El cuadro donde ya se ve no sólo al matrimonio, veis que está el matrimonio aquí de espaldas, y hay otros dos personajes enfrente. Uno de ellos, casi seguro, sería el pintor, que sería uno de los testigos. Y aquí, esto es lo que se llamaban brujas, entonces, y estos son episodios del Viacrucis. Lo que pasa que solo hay diez, pero estos episodios sirven también de protección de la pareja. Y aquí tenéis, como veis, las naranjas que os comentaba al principio. Símbolo también de prosperidad y de gente de bien, ¿no? Pomposa. Mira, aquí veis con más claridad el espejo. Está lleno de detalles, claro. Acordaros que en esta escuela, la escuela flamenca, eran muy puntillistas a la hora de describir cualquier escenario, ¿no? Y entonces, evidentemente, Jean Van Eyck quiso reflejar todo lo que componía una escena aparentemente cotidiana, que es el matrimonio, pero con todos los elementos de protección a protropaicos para que ese matrimonio durara y que el hijo de ese matrimonio, pues, saliera de la mejor forma posible, con la mayor salud posible. Pues eso es lo que significa ese cuadro. Pero es que hay otro todavía mucho más famoso, que son las meninas, que dirías, bueno, perfecto. Bueno, pues este cuadro, además de que es una obra maestra, también es un cuadro de protección. ¿Sabíais? ¿A quién estaría protegiendo este cuadro? ¿Quién es la protagonista? Efectivamente. Ahí veis que hay una escena donde está el pintor Velázquez, que por cierto tiene la Cruz de Santiago, porque la habían nombrado ya en esa época Caballero de Santiago, que por entonces era una de las mejores distinciones que tú podías obtener. Está el mastín, está las meninas, que aquí las tienes, estas son las meninas, está también María Bárbola, está Pertusato, que eran, estos son un poco los bufones, que había, bueno, pues una escena muy normal de aquel momento para reflejar lo que era la primera hija que tuvo Felipe IV. Aquí están Felipe IV y Mariana de Austria, ¿ves? Están en este espejo. Sabéis que hay otra copia que hizo el mismo Velázquez, pero en el espejo no quedan reflejados los monarcas. Y es Margarita, claro. En aquel momento era la primogénita y por lo tanto la heredera del trono. Y había que protegerla. Luego tuvo más hijos, ¿no? La reina. Pero en aquel momento había que protegerla. Aquí es muy jovencita. ¿Y cómo se la protege? Fijaros, aquí ya no se ve tan explícitamente. Aquí tenemos que ir a una obra de un ingeniero que era Ángel del Campo francés, que escribió un libro sobre los secretos que tienen las meninas y gracias a él hemos ido descubriendo muchísimos de los elementos ocultos que tiene este cuadro. Y uno de los elementos ocultos que tiene este cuadro es que la disposición que tienen las figuras principales corresponde a una constelación del hemisferio norte, que es Corona Borealis. Ahí la tenéis. Si esa línea va pasando por los personajes principales y Corona Borealis, la estrella principal que tiene de Corona Borealis es la estrella Margot, la estrella Corona Borealis, para proteger a la infanta Margarita de cualquier mal que la pudiera sobrevenir. Evidentemente ya era la primogénita y la heredera hasta que nació un varón, claro. Pero todavía no se sabía en ese momento y aquí se está reflejando ese elemento astronómico, también astrológico y también de protección. Pero fijaros, también Ángel del Campo francés, este estudioso, este ingeniero, también dice que hay otra constelación, que si sumamos un poco también las cabezas de ciertos personajes, esta constelación sería la de Capricornio. Pero claro, el signo de Capricornio no lo tiene ni la infanta Margarita, no lo tiene Velázquez, no lo tiene el rey Felipe IV, pero sí lo tiene Mariana. Por entonces Mariana, antes de tener a su hija, ella tuvo dos abortos. En fin, se pensaba que la cosa estaba complicada para la sucesión, entonces había que protegerla de alguna forma. Entonces, la reina sí que eres Capricornio y justo este cuadro, fijaros un poco si hacemos ese círculo de lo que es la constelación de Capricornio, está protegiendo a los reyes y evidentemente la reina Mariana había que protegerla para que siguiera alumbrando a hijos y para que intentara dar el ansiado varón, que es lo que se esperaba en la corona de España o en cualquier corona europea de aquel momento. ¿Lo habéis visto esto así, de esta forma? Pues ahí lo tenéis. Cuando veáis las meninas, fijaros en ese detalle, porque así te queda constancia. Y bueno, ya que estamos hablando de Velázquez, fijaros, este es otro de los hijos que nace posteriormente. ¿Os acordáis? La infanta Margarita es la primera, luego tiene otro hijo, se morían muy jóvenes y cuando nace el príncipe Felipe Próspero, aquí más o menos tiene un año. Fijaros lo que tiene puesto aquí, bueno, tiene su perrito. Todos son amuletos de protección, porque estaban viendo que sí, la infanta Margarita seguía viviendo y de hecho vivió bastantes años, pero por fin un hijo varón. Había que protegerle. Con medallones, con campanillas, con amuletos, con todo tipo de elementos. Una protección que duró muy poco, porque a los cuatro años la palmó. Pero no solo es en el caso de la corte de Felipe IV, también en la corte de otro de los austrias, que era Felipe III, también. En el caso, por ejemplo, este cuadro de Santiago Morán, que por cierto se le ha atribuido hace muy poco, porque se le atribuía antes a Pantoja de la Cruz, pues aquí lo tenéis. Fijaros, está la infanta Margarita Francisca, que tampoco duró mucho tiempo, pero fijaros todos los elementos que tiene. Aquí os he puesto la garra de tejón, que sería esta de aquí, la castaña, la esfera, el medallón relicario, la campanilla, el sonajero, aparte de la cruz cristiana, todo este tipo de cosas. Aquí tenéis la famosa campanilla. Todo este tipo de cosas era para ahuyentar el mal de ojo, para ahuyentar los malos espíritus, para ahuyentar las enfermedades. Y todos esos amuletos se le ponían a los niños. O sea, que esto no es algo fantasioso. Esto era real para protegerles, porque se pensaban que en cualquier momento, pues llegaba la parca y se quedaba así la descendencia. Si esto lo hacían los reyes, imaginaos lo que hacía el pueblo llano. Y exactamente igual, lo que pasa es que no tenían tanto dinero para esto. Bueno, pues lo mismo ocurre con otro de los cuadros, con otro de los hijos de Felipe III. En este caso, la infanta Mauricia de Austria, que además sí que llegó hasta los 65 años de edad. No murió joven. No sabemos si por los amuletos o por lo que sea. Pero veis, esto es muy interesante porque, bueno, aparte de la famosa rama de coral, que esto era casi imprescindible, veis que tiene la figa, la famosa figa, que es este gesto que hay. Y sobre todo se tiene que hacer de azabache, ¿no? Porque el azabache es lo que le daba también un elemento extra de protección. Las campanillas, las cruces, en fin, este tipo de bullias que se llamaban, que no solo tenían sonido, sino también que en su interior se colocaban textos bíblicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto era muy habitual en aquella época, entonces mucha gente que ve este tipo de retratos no repara que estos son amuletos para proteger a ese niño o a esa niña de una muerte próxima. En el caso de los dos anteriores que os he puesto no sirvió porque murieron relativamente jóvenes y en este caso sí que sirvió porque llegó hasta los 65 años de edad.